Este jueves se proclamó la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una coalición de más de 40 organizaciones encabezadas por la Alianza Cívica y la articulación de movimientos sociales. También participan algunas agrupaciones políticas que se proponen coordinar una estrategia de lucha cívica para lograr la salida del poder de la dictadura Ortega Murillo por la vía democrática. Y para conocer más a fondo lo que representa esta nueva alianza, nos acompañan tres de sus integrantes, Mike Healy, presidente de UPANIC, vicepresidente del COSEP y delegado ante la Alianza Cívica, Ivania Álvarez del movimiento 19 de abril de Tipitapa, miembra de la articulación de movimientos sociales y Harley Morales de la Alianza Universitaria Nicaragüense, miembro de la coalición universitaria que también forma parte de la Alianza Cívica. Buenas noches, Harley, Ivania, Mike, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta nueva coalición ha creado grandes expectativas entre la población nicaragüense que quiere un cambio pacífico. Ahí están presentes muchas organizaciones que han estado participando en esta protesta cívica, pero la gente pregunta cómo se coordina esta estrategia, cómo se dirige. ¿Existe acaso alguna especie de comité ejecutivo, un coordinador que hable por este movimiento? Bueno, primero de todo, gracias, Carlos Fernando, por tenernos aquí y explicarle a la población exactamente qué es lo que significa esta gran unidad, ¿verdad, Azul y Blanco? Definitivamente, esto se comenzó hace prácticamente dos meses. Todos estos movimientos comenzamos a trabajar, articularnos y comenzar a buscar toda la sinergia que teníamos entre todos para buscar una gran unidad porque era una gran petición no solo de los nicaragüenses a lo interno que estamos en esta etapa, sino también de la comunidad internacional y las nicaragüenses que están en el exterior. Querían ver una organización más organizada, más enfocada en un alineamiento para que logremos lo que todos queremos en Nicaragua, que es la justicia, la democratización y ver de qué manera a través de todas estas agrupaciones, que no están todas, que todavía hay otras que se están incorporando en esto, ver de qué manera todos articulados podríamos enfocarnos en una presión constante para llevar, a través de esta protesta cívica, llevar a sentarnos a esa mesa de diálogo. Esta no es una coalición política como fue la 1 de 1990 en un momento electoral, aquí se están, aquí se está demandando la creación de condiciones para ir a una elección, para sacar a los presos políticos y para que se hagan reformas. Es correcto, es correcto, o sea, pero en esta primera etapa no es un partido político, esta etapa es una organización donde estamos todos estos diferentes grupos unidos trabajando en un solo alineamiento, que es buscar la democratización, la justicia de Nicaragua, la independencia de poderes y ver de qué manera a través de todas estas presiones articularas cívicamente podamos a nivel nacional, podamos nosotros llegar a sentarnos a esta mesa de diálogo. Al final de cuentas, todos estos eventos, todos estos terminan en una mesa de diálogo. La idea es ver de qué manera nos podemos sentar en esa mesa de diálogo lo más rápido posible para que no sigamos afectando la economía y el bienestar de los nicaragüenses. ¿Cómo puede mantenerse este proceso de lucha cívica frente a las disposiciones que ha tomado el régimen, que prácticamente ha declarado un estado policiaco, prácticamente las rotondas de Managua están tomadas por la policía y prácticamente hay un estado permanente de persecución contra los que convocan a estas movilizaciones como ustedes? La unidad nació de una exigencia de la calle, una exigencia de dispersión que teníamos y donde todos decíamos, si nos vamos solos, nos van a atrapar. La unidad azul y blanco es la necesidad de esa calle, de estar unida, porque creen que la lucha cívica está encaminada hacia la victoria. Los territorios son los más afectados cuando estábamos dispersos, porque salía una marcha en Chinandega, salía una marcha en Tipitapa y era dispersada. Y el resultado de presos políticos no es la desunión, es el ataque del régimen a la lucha cívica. Entonces, esta unidad no es de la que somos parte de los movimientos, somos la unidad. Todos los territorios somos la unidad. Y hoy en día estamos dispuestos a seguir en la lucha los líderes que quedan en las calles, los que están escondidos, pero bajo una sola bandera, que es salir de este dictador por la lucha cívica en las calles. Y donde todos vamos a tener presencia. Las madres de abril, los presos políticos, los exiliados, los desmovilizados. ¿Por qué? Porque hay gente que no vive en sus ciudades, que tienen que vivir en Managua o tienen que cambiarse de Managua porque están desplazados. Entonces, urgíamos no crear más liderazgo o reconocer liderazgo que pueden seguir en la calle. Si no urgíamos, esta organización que va a ser ahora horizontal. Nadie me representa, yo soy autoconvocado. Harley, pero para conducir una lucha frente a un enemigo, frente a una dictadura tan poderosa que tiene el control de la policía, paramilitares y sus fuerzas de choque, se requiere una estrategia y se requiere una conducción. La pregunta es, ¿quién conduce la unidad azul y blanco? Mira, solamente para responder un poco a las preguntas anteriores. Evidentemente, en esta fase de la lucha, digamos, el momento exige dar un salto. Es un salto cualitativo bien importante. No dejar la fase autoconvocada, pero sí ir a una fase de coordinación, digamos, no más de arriba hacia abajo, ni tampoco crear una suerte de vanguardia o dirección nacional que evidentemente lo que la autoconvocación ha querido no construir, sino conformar una suerte de espacio de confluencia. Es decir, la unidad nacional de azul y blanco no es un actor político orgánico en este momento. Es un espacio de confluencia, de concurrencia, de diálogo sincero entre un sinnúmero de expresiones organizativas, entre ellas y de manera importante, expresiones territoriales, movimientos 19 de abril de los territorios, que sus maneras de ejercer la lucha son muy diferentes en todos. Los territorios tienen sus ritmos, sus características y sus maneras de ejercer la lucha de manera muy característica, muy particulares. Y que claramente tiene el objetivo, esta unidad, de salir de la contradicción básica que aglutina y todas las nicaragüenses. Pero en este momento, ¿existe o no una instancia de coordinación ejecutiva que hable por esta unidad azul y blanco? Mira, en este momento lo que hay en la unidad nacional azul y blanco, uno pareciera, cuando le dicen lo de unidad, pareciera que ella es un actor. Pero lo que hemos tenido nosotros, y hay que ser sincero con el pueblo, son asambleas ciudadanas. Asambleas ciudadanas, hemos tenido asambleas con más de 40 organizaciones, con más de 40 expresiones organizativas. Y estas asambleas ciudadanas se han planificado a través de las expresiones que comenzamos a pensarnos la unidad. Entre ellos la alianza cívica, la articulación de movimientos sociales, el espacio azul y blanco, democracia en marcha, entre otras organizaciones que vieron que era la unidad, de verdad, la estrategia más contundente para hacerle frente al régimen. Y de esta manera coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones de manera más organizada. ¿Cuál es la estrategia, Raquel? La percepción general que hay sobre la crisis de Nicaragua es que aquí hay un desgobierno total. Es decir, hay un régimen que no tiene capacidad de gobernar si no está matando y si no está reprimiendo. Hay partidos políticos que están totalmente desacreditados, algunos no, algunos incluso están participando en este movimiento. Y por el otro lado, nace ahora este planteamiento, pero la gente dice, bueno, en Nicaragua hay un vacío de poder. O sea, ¿quién llena ese vacío de poder? ¿Cuál es la propuesta concreta de cambio de esta alianza azul y blanco? Bueno, mira, nosotros lo que, como te está diciendo, Arly, lo que estamos buscando es cómo organizar toditita esos diferentes movimientos que están ahí en la lucha. y ver de qué manera todos nos articulamos en una sola línea, que es, como te dije anteriormente, llegar a una mesa de diálogo y posteriormente, una vez que se solucionen todos estos temas en la mesa de diálogo, ver que la siguiente etapa es la etapa electoral ya. En esa etapa electoral lo que estamos viendo nosotros es que tenemos una buena base en esta unidad para poder concretar hacia el futuro una buena plataforma electoral unida con todos estos diferentes grupos y todos los que más se van a unir a este grupo. Ahora, esto no quiere decir de que hay movimientos y partidos políticos que no están ahorita adentro, que han sido partidos que han luchado por la democracia, que definitivamente tienen espacio en esto. En este momento está asociado, digamos, a la unidad azul y blanco el Frente Amplio por la Democracia. Por ejemplo, Ciudadanos por la Libertad es parte de esta unidad o no? No, ahorita no, pero sí vamos a platicar con Ciudadanos por la Libertad porque también tienen, han sido una lucha franca, abierta, no solo, fueron los más golpeados, diría yo, en las elecciones últimas porque no solo le quitaron las diputaciones, quitaron personas de jurídica, quitaron al partido. Entonces yo creo que hay ahí movimientos políticos que definitivamente pueden formar parte de esta gran alianza y esta gran unidad porque tienen sinergia con todo lo que estamos haciendo. Claro que hay otros que definitivamente no le veo yo y va a ser muy difícil por su actuar en el pasado que puedan formar parte de esto. ¿Qué le propone la unidad azul y blanco a ese gran sector del país que ya sea por inercia, por cooptación, hoy está apoyando al régimen de Ortega? Me refiero a la burocracia estatal, civil y militar, policías, militares, altos funcionarios del gobierno, magistrados, diferentes sectores, empleados públicos que están siendo cooptados por el gobierno y dicen nosotros estamos ahí porque estamos obligados, porque estoy defendiendo un trabajo y además porque no tengo otra opción. Y por eso yo preguntaba antes, hay un vacío de poder, ¿qué le ofrece esta alianza azul y blanco? Mira, primero con el vacío de poder nosotros somos bien claros en algo y es que esta unidad nacional azul y blanco se está preparando bajo cualquier escenario, es decir, bajo el escenario ya sea del diálogo nacional hemos sido bien claros que la alianza cívica sigue siendo el interlocutor legítimo frente a cualquier proceso de negociación. Segundo, si hay un proceso de adelanto de elecciones, evidentemente, y nosotros siempre fuimos bien claros, la alianza cívica nunca se vendió como un partido, sino que esto tenía que ser un consenso entre todos y muchos actores. Y segundo, incluso frente al colapso del Estado, es decir, hay que estar preparado frente a cualquier escenario y yo creo que eso también es parte de lo que estamos haciendo dentro de la unidad nacional azul y blanco. La cuestión del vacío de autoridad es bien interesante, fíjate porque evidentemente lo que hay ahorita es un desgobierno, es decir, se han destruido, se han roto todos los marcos a través de los cuales se gestiona el poder político y evidentemente el poder político se está disputando desde la calle. El diálogo nacional para nosotros es importante porque creemos que es el marco a través del cual se puede gestionar el poder político de manera compartida si hay voluntad política por parte del régimen. Por eso nosotros no le apostamos tanto a la cuestión de la Junta de Gobierno porque sabemos que a percepción de la comunidad internacional lo que es legítimo de este proceso en este momento es el adelanto de elecciones. Por eso le apostamos más al diálogo como modelo de cogestión del poder para dar paso a la transición. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le ofrecemos a los funcionarios públicos o al sandinismo incluso que es orteísta? Nosotros hemos sido bien claros y es que primero con ortea ningún futuro es posible. Eso ha sido un mensaje que siempre nosotros como jóvenes lo hemos dicho y evidentemente hay un miedo legítimo. Hay un miedo legítimo de los funcionarios que nosotros vengamos, por ejemplo, o el nuevo gobierno que venga haga una serie de ajustes estructurales y que todo caiga sobre el sector público y sean una serie de despidos masivos. Eso es un miedo legítimo. El segundo miedo legítimo es que evidentemente nosotros vayamos frente a cualquier cosa que sea sandinismo. Yo creo que eso en este momento hay un sentimiento bien anti-sandinista que se ha creado, esa cuestión de vayamos y hagámosle pinta a las casas de los sapos, el que no brinque sapo. Yo creo que alegra mucho pero genera polarización y no es lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos que la nueva Nicaragua es una Nicaragua inclusiva, que no es revanchista, que no viene a pensar en los enjuiciamientos. Nosotros no creemos en eso. Es una Nicaragua que va a ser de todas y todas siempre y cuando no hayan estado estas personas involucradas en la perpetuación de los crímenes y la matanza. ¿Cómo, qué lugar ocupa en esta plataforma la demanda de justicia? Porque aquí hay dos grandes exigencias que son las que unieron a todo el país en esta lucha. La demanda de verdad en primer lugar sobre los crímenes, justicia y al mismo tiempo de democracia. Creo que es importante que la ciudadanía conozca que esta nueva alianza tiene comisiones de trabajo. Una de las comisiones de trabajo, esta es el desarme, está la propuesta de democratización. Hay propuesta inclusive para la salida de los presos políticos porque puede inclusive decir que unos son del Frente Sandinista, otros no han sido enjuiciados. Para todo eso hay comisiones y para todo eso vamos a tener una propuesta a la ciudadanía que se ha venido trabajando y se sigue trabajando. Esta línea de salida, como decía él, incluye inclusive una junta de gobierno provisional. Pero entonces todas esas propuestas van a ir saliendo poco a poco porque igual las madres de los caídos del Frente Sandinista son las mismas de los azul y blanco. Exigen justicia. Alguien disparó, alguien dio la orden, de donde haya sido. Entonces sí hay una respuesta hacia todo eso. Que estén haciendo. Están haciendo porque queremos incluirlos a todos. Queremos ser inclusivos en todo. El que pide justicia tiene que pedirla desde todos los puntos. Entonces el trabajo de las comisiones incluyen todo esto. Inclusive hablábamos de la vocería. Hay una comisión de comunicación al exponernos hoy aquí sabemos que vamos a ser perseguidos. Es un... con lo que contamos ya. ¿Cuántos miembros de la alianza, de la articulación están detenidos o se han visto obligados a salir al exilio? ¿Tienen ustedes una contabilidad o un registro de los estudiantes, de empresarios, de miembros de organizaciones sociales? Yo te diría, Carlos Fernando, que los datos ahí están claros, ¿verdad? Esos 200, arriba de 200 redos políticos que tenemos, todos son miembros de todas estas organizaciones. O sea, no solo miembros de la alianza, pero también como está Medardo, como está, me entiendes... Irlanda. Irlanda, como Carcacha, me entiendes. Pero al final de cuentas hay otros miembros también de la alianza que están jóvenes, que están encarcelados, pero también hay jóvenes de toditista esta gran unidad que son miembros de los movimientos 19 de abril, son miembros de toditista la articulación. O sea, toda esta gente. Es importante explicarte algo también que el porqué de toda esta gran unidad no es solo por lo que te explicamos, ¿verdad? Es también para articular y unificar todos los esfuerzos que se tienen que hacer para la defensa de los presos políticos. También se está articulando para lo que es la atención a los que fueron heridos y todo. O sea, el apoyo que ha dado la alianza y todos estos grupos a todos estos heridos, porque son más de 2.000 heridos. O sea, se está trabajando con ellos. Se está trabajando también en el tema psicológico. Se está trabajando también en el tema de la defensa, con los abogados que tenemos que están trabajando. Se está trabajando con la CIDH, se está trabajando con el GH, se está trabajando con todo. Está articulado. O sea, no es solo para que trabajemos en pro de llegar a una mesa de diálogo. O sea, hay un montón de cosas que se van a hacer desde aquí, desde adentro de esta unidad, ¿verdad? Cuando, 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 perdón, cuando doña Francisca Ramírez, Chica Ramírez se ve obligada a irse al exilio o estudiantes de la coalición universitaria son detenidos o también tienen que refugiarse en el exterior, ¿qué capacidad tiene este movimiento de reponerlos? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la represión y hasta dónde puede llegar la capacidad de este movimiento de resistir? Ustedes se están preparando para una lucha de meses o para una lucha de años para que la dictadura salga en el año 2018, 2019 o más adelante. Ahí te puedo apoyar, Juan. Mira, nosotros, como te quiero decir, yo le digo a mucha gente, hay ciertas cosas que uno tiene que analizar y especialmente nosotros de Tupaní, que hemos venido de los últimos cinco o seis años poniendo este dedo en la llaga sobre la parte de institucionalidad. Es cierto que no sabíamos que iba a pasar esto el 18 de abril, pero sabíamos que con toda esa actuación podía llegar a esto, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que toda esta articulación y todos estos movimientos van a seguir luchando, como te dije anteriormente, enfocado en no solo la parte de la justicia, la parte de la democratización, pero también en crear todo un análisis hacia el futuro para darle esa alternativa al país, qué es lo que se va a hacer en el futuro. ¿Qué pasa después del diálogo? ¿Qué pasa después de unas elecciones? Tiene que haber una plataforma en donde estemos todos unidos, dialogando y buscar entre todos un país, o sea, una visión de nación hacia largo plazo y no estar cayendo cada 30, 35 años en esta misma sentencia. Mientras tanto, mientras se llega a eso, ¿qué pasa con este liderazgo que está siendo cercenado, encarcelado o forzado a ir al exilio? Era una urgencia esta unidad por eso mismo. Tenemos, por ejemplo, casi 30 mil nicaragüenses en Costa Rica, ¿verdad? Se habla de casi mil en Europa, que la mayoría está en España. Entonces, era urgente unirnos porque ahora esta comisión que trabajaba los exiliados en la alianza, junto a los que lo trabajamos en la articulación, junto a los que trabajamos en los diferentes departamentos, estamos coincidiendo y dándonos esos datos, y eso va a ser teniendo datos más concretos, podemos trabajar mejor. No es una apuesta para allá y para hoy. Si bien decía Michael, esto no es un partido político, esa es la primera etapa. La política creía nos quiere obligar a los autoconvocados a decirnos, ustedes tienen que llevarse en esta casilla porque yo estoy organizada. No, Nicaragua está organizada en una luz. Lucha quiere sacar al dictador, pero también se preparan las bases para ir por la vía democrática a unas elecciones, y en eso vamos a participar todos, los que están fuera y los que estamos dentro, los que estemos libres y los que están presos, porque su familia hoy los representa. Además de la represión, que es lo que afecta en primera instancia la vida de todos los nicaragüenses, el temor, la incertidumbre, la persecución, el peligro de muerte, hay otro problema ahora predominante que tiene que ver con la crisis económica, con el colapso económico, la economía está decreciendo, hay más de 340 mil personas sin empleo, cómo afecta esto las condiciones de la lucha política, es decir, a más crisis económica la gente se repliega, se retira, o hay más condiciones para que participe en este proceso. Antes de ir a la parte económica, solo una cuestión que tiene que ver mucho con lo que está diciendo vos de la justicia, hay un compromiso ético de la Unidad Nacional Sul y Blanco y de la Alianza Cívica sobre la cuestión de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la matanza, eso es bien importante para nosotros. Ortea le encantaría que la nueva Nicaragua se construya sobre la base del olvido, sobre la base de la impunidad, y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a negociar, es decir, Ortea estaría dispuesto a, en cualquier momento cuando sienta que la correlación de fuerza ya está a nuestro favor de nuevo y que ya verdaderamente está acabado tal y como está en este momento, a ceder adelanto a elecciones pero en detrimento de la justicia, que nosotros olvidemos los crímenes, olvidemos la matanza y le demos impunidad a él. Nosotros no estamos dispuestos a negociar eso porque es un compromiso ético con nuestro asesinado, con las madres y con todas las personas que están exigiendo justicia de la calle, que yo creo que es el clamor más fuerte de este momento. El colapso económico hace que la gente se repliegue, los empresarios están atemorizados ante las amenazas de Ortega o genera otro tipo de problema incluido en el propio sector público que podría alimentar otro tipo de protesta. Bueno, mira, definitivamente el tema económico todos sabíamos desde el 18 de abril y antes de eso, como te dije anteriormente, todos estábamos claros de que un estallido social de lo que estamos viviendo ahorita definitivamente debe haber afectación a la economía. Desgraciadamente, Carlos Fernández, no está en manos de nosotros los empresarios, no está en manos de los estudiantes, no está en manos de la sociedad civil, está en manos de dos personas. Y esas dos personas se llaman Rosario Murillo y Daniel Ortega, que son los que tienen que tener esa voluntad de sentarnos a dialogar, porque entre más tiempo va pasando, más deterioro se va dando en la economía. Y no solo eso, hay que tener que juntar... La pregunta es, ¿el deterioro de la economía facilita los esfuerzos de lucha cívica que ustedes están promoviendo o los debilita? No, yo creo que la gente, mira, primero que todo, cae uno preso, salen dos, tres más. O sea, por un lado, no está deteniendo esa represión que la gente se salga a protestar cívicamente, o sea, es algo que está sucediendo. Por el otro lado, en el tema económico, definitivamente hay una preocupación de toda la población, especialmente de esos 347 mil desempleados, ¿verdad? Y me imagino que el gobierno debe estar preocupado porque se le ha caído lo del INSS, el INSS hoy no es rescatable. Por el otro lado, tenés toda lo que es la macroeconomía, los precios internacionales de los commodities están en la peor situación que han estado en los últimos años y tenés un sinnúmero de factores internacionales que te están perjudicando la economía también interna. O sea, hoy por hoy, yo no creo que es sano de que salgamos volándole pija, como decimos el buen nicaragüense, a nuestro mayor socio económico que es Estados Unidos, que es donde el 50% de nuestras exportaciones se están yendo. Por el otro lado, todo este tema del invierno y las aguas van a afectar todavía mucho más profundamente el tema económico. O sea, la macroeconomía, si vos coges las exportaciones del país en todo lo que es la parte agrícola, exportaciones agrícolas, dígase maní, dígase azúcar, dígase café, están en las peores condiciones hoy. Maní es el que está muy bien en el precio internacional, pero estamos con el problema de la sequía que tuvimos en la canícula, que fue una canícula extendida. Hay afectaciones en ese cultivo. Entonces vos vas a ver que la economía en sí no va a arrancar mientras no haya un acuerdo político. Y nosotros como COSEP, como empresa privada, como PANIC y como la misma Alianza Cívica, estamos claros de que aquí no puede haber un arreglo económico mientras no hay un arreglo político. Al final de cuentas, está en manos del presidente y la vicepresidenta, porque son ellos los que tienen que tomar esa iniciativa. Nosotros podemos presionar internamente, como también hemos trabajado con el exterior, los países amigos de Nicaragua que están presionando internacionalmente. Pero al final de cuentas, la constitución de la República en Nicaragua es bien clara. Al final de cuentas, la decisión la tiene que tomar el presidente y la primera dama. Y ahí es donde nosotros no vemos una voluntad política. Pero si hubiera esa voluntad política, entre más rápido solucionar el problema político, más rápido se arregla el económico. Y te quiero explicar también una cosa. Aquí hay sectores que están siendo tan golpeados que, al final de cuentas, si no nos ponemos la pila y resolvemos este problema de aquí a diciembre, va a haber un gran deterioro en la parte financiera que también te va a venir afectando, que hoy no lo estás viendo tan grande la afectación al sector agropecuario. Pero sí, si no hay una solución pronta, el sector agropecuario va a ser perjudicado hacia el futuro y, por lo tanto, la estabilidad económica y de alimentación de los mismos nicaragüenses hacia el futuro. Gracias Michael Healy, Ivania Álvarez, Harley Morales. Estaremos pendientes de los próximos pasos de la Unidad Nacional Azul y Blanco.